Tiempo que me ha visto arder Queremos el temblor Ando buscando otro final Down, saco el fuego una vez Cuando no sientas la presión Aunque caigamos otra vez Date lo que quieras Mátame rompiendo el miedo y el dolor Y cómete mi corazón Mátame rompiendo el miedo y el dolor Mátame rompiendo el miedo y el dolor Visto arder Mátame rompiendo el miedo y el dolor Mátame rompiendo el miedo y el dolor Mátame rompiendo el miedo y el dolor